Esta mujer creó, no, eso es un ser management de trabajo, no, 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 no Yo no aseguro ni que se va a liberar, ni que va a prosperar, ni que se va a sanar Simplemente un proceso espiritual Yo meto la mano y toco lo que es la tapa, saque el frasco Y ahí le dio trastorno al amigo mío No todos los casos son de posesión, no todos los casos son de brujería Para eso hay que estudiar y formarse, tener conocimientos para eso, porque muchas veces creemos que muchas cosas de las que nos suceden es cuestión de brujería o de posesión, y muchas veces son cosas comunes y corrientes. Uno de los más grandes exorcistas de todos los tiempos es nuestro Señor Jesucristo. Textos bíblicos lo sitúan a él como un gran sanador, un gran exorcista, un gran predicador. De los exorcismos más tremendos, más terribles que he experimentado es con los niños.